Está sintonizando el canal del señor Myers. A continuación te voy a presentar la figura de Max Steel. Turboespada láser. Una figura del 2014. Aquí vemos el lomo de lo que es esta caja. Y la parte de atrás. Tiene un efecto a manera de palanca resorteo. Lo usas para la espada y lo utilizas para dar un golpe certero. No te vayas a perder este video porque va a estar super cool. Y aquí tenemos este piezón de 12 pulgadas. Se parece mucho a otras versiones que hemos visto de TurboFuerza. Que casi todas están reseñadas en el canal. Como lo es creo que ataque relámpago si no me falla o perforador. No, no, no miento. El relámpago en portugués es este. A este se le conoce en Brasil como Max Steel Relámpago. Y en los que hablan español Max Steel Turbo Espada Láser. Vamos a ver las dimensiones de la armadura de Max Steel. Que siempre, bueno yo desde que vi la serie. Fue un sueño tener pues en sí todas las figuras de esta representación. Cada una tiene cosas recicladas. Pero hay cosas muy diferentes. Les llegan a cambiar la cabeza. La parte de los brazos. Astil. Y aquí podemos ver la transparencia. Que es lo que me gustaba del Max Steel Azul Reboot. Esta transparencia que ves en el pecho. Vemos el visor que tiene. La cabeza pequeñita. De hecho ya que estamos aquí. No mueve mucho la cabeza. Eso es todo. Y si hay alguien que disfrutó la serie de Max Steel Reboot. Es un servidor. Vemos el perfil. Combreras características que llegamos a ver en un par de figuras en diferentes escalas. ¿Por qué diferentes escalas? Bueno en versión Jumbo. En versión 12 pulgadas. Aquí lo apreciamos completito. Y podemos ver las dimensiones. Yo creo que va a ser una comparativa. Primeramente con un Aquaman de DC. Creo que es una sublínea de DC Multiverse. Todavía era de Mattel. Y con un Max Steel antiguo. Aquí se ve mejor. De hecho este Turbo Fuerza. Turbo Espada Láser. Es un poco más alto. No se alcanza a ver muy bien. Pero es un leve más alto que un Max Steel promedio. Que bueno. Quiero que observen. Si se dan cuenta toda esta parte de los brazos. Viene azul brillante. Azul cielo. Viene todo brillante. Ajá. Es toda la parte de los antebrazos. Hasta los puños en una sola pieza. A manera del poder Turbo que tiene Max Steel. Vamos a apreciar que el primer movimiento lo echamos hacia atrás. Y da el golpe. Yo sugiero no hacerlo. Porque se llegan a estropear luego las figuras. Porque pesa. Toda esta parte pesa. Y el mecanismo de resorteo al soltarlo. Puede dañar una figura. Lo vemos en la parte de atrás. Unas partes vienen como un color negro brillante. Apenas se percibe. Que es esta parte. Lo demás es un negro más mate. Mira. Para muestra un botón dijeran. Aquí se ve la brillantez. Y la opacidad. Vemos la parte frontal. Como viene esta pieza. La parte de abajo. Que hasta brilla. Y vamos a checar esta pieza. Que es. Yo creo que la mejor espada. Que se ha hecho para un Max Steel Reboot. La mejor para mí. Te voy a decir por qué. Número uno. El plástico que utilizaron. Por este tipo de piezas. En general para Max Steel. Siempre lo hicieron. Lo hicieron en este color. Al cual se le conoce. ¿No? Como azul frío. Chécalo en Google. Azul frío. Para que nos estemos entendiendo. Y es precisamente. Porque es un tono azulesco. Azulado. Que se da. En polos. En polo norte y demás. Cuando hay hielo. Ajá. A temperaturas extremas. Así se ve. Ve. Que. Perrón. Suscríbete. Si te gusta Max Steel. El coleccionismo. Los ángulos del señor Myers. En cámara. Por si fuera poco. Esta pieza se puede extender. Y se ve. El filo. De la hoja. Mira aquí. Se ve mejor. Ve la transparencia. Tenemos un orificio aquí. Presión para que baje bien la espada. Y de perrón. Denotándolo. Y viéndolo. Una pantalla completa. Así. Este turbo espada láser. Se ve completo. De la siguiente manera. Es decir. Está mamadísimo. En los comentarios. ¿Qué te parece esta pieza? Veamos la articulación. Bueno. Tradicional. Arroz. Mira. Esto no lo había visto. Por lo mismo del resorte. Puedes hacer esto. Podemos doblar. No hay extensión. Más que ahí. Mira. Se oye bien chido. Voy a confesar. No tiene que ver mucho con la review. Pero les voy a confesar lo siguiente. Cuando veía yo canales. Especialmente. De menores de edad. Reseñando las figuras de Max Steel. Los disfrutaba muchísimo. Porque se escuchaba esto. Los sonidos. Ahora. Las piernas. Y hasta ahí. La cintura. Así. También. Excelente. Todavía hay muchas figuras que me están faltando de Max Steel Reboot. Que las iremos reseñando poco a poco. Como Max Steel Antiguo. Esos no pueden desaparecer del canal. Espera. Y prepárate. Para los videos posteriores que tenemos. De diferentes índoles. Especialmente. Bootleg. Los temas de coleccionismo. Y evidentemente. Sigue Max Steel. Más adelante. No te pierdas mi contenido. Suscríbete ahora. Y hasta la próxima. ¡Gracias!